TEMPLAYO Mi mentalidad es dragón rojo nada más No me interesa volador, no me interesa ángel de oro Si quieren sumar, el cartel está muy grande Para que quepan los cuatro, entonces yo quiero una lucha Contra dragón rojo TEMPLAYO, y es urgente ya firmar Porque si ustedes lo siguen pensando Nos decía ángel de oro, el que firme primero Se puede llevarle este lado Si ustedes se dan cuenta, yo dije desde que él me retone Se me informa, yo quiero un contrato Yo lo hubiera firmado hace meses La empresa tiene la última palabra, yo me debo una empresa Y me siento muy contento Entonces esta oportunidad no la quiero desaprovechar Quiero a dragón rojo Nada más es firmar, TEMPLAYO firma el día La hora que sea ¿Quieres que sea un vuelo directo? Lo decía un volador, yo no quiero jaulas No quiero acompañantes, quieres que tú Junto con dragón rojo sean ustedes dos manos Si, un mano a mano yo creo que es lo que decide todo Yo creo que Eso es lo mejor y es lo que TEMPLAYO quiere Pero también me debo una empresa y entonces Voy a seguir cazando a dragón rojo Hoy desgraciadamente nos llevamos a la derrota Pero así es la lucha libre Hay que seguirnos preparando y dragón rojo Nos vemos en el 90 aniversario TEMPLAYO lo decías en el ring Un tlaxcalteca no se sabe rajar No, jamás, tengo sangre guerrera Y los tlaxcaltecas por historia jamás se rajan a nadie Entonces, adelante Yo soy el guerrero templario El único tlaxcalteca en el consejo mundial Y el que le va a quitar la máscara A dragón rojo Templario, pareciera que Soberano Junior Por el momento Queda fuera de esta rivalidad Y quedaría nada más entre ustedes dos Si, por el momento yo estoy pensando en dragón rojo Ya son muchas máscaras rotas Me costó un dedo Ya estoy muy bien, gracias a Dios Entonces, es dragón rojo No hay nada más Dragón rojo contra templario Máscara contra máscara Gracias